Bueno, muy bien, ahora sí, entonces estamos con Miguel Tapia, que bueno, primero te quiero agradecer que hayas decidido y que nos hayas permitido estar con vos en este mediodía de Canal 6. Queremos que, en principio, así como ya entramos con esto de la vacunación, con este operativo que se realizó en nuestra ciudad, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y ¿qué se hizo desde tu gremio para los trabajadores de la carne? Bueno, primeramente agradecerles a ustedes por el espacio. Yo veo cosas a favor y cosas en contra de esta vacuna y debo decirlo, para el gobierno fuimos esenciales, tuvimos que trabajar para producir alimentos, pero a la hora de tomar una determinación, los esenciales son determinadas personas. Quiero decirles que el gobierno en esta se equivocó, porque sacó en el boletín oficial quiénes eran esenciales y los que producen alimentos, al señor presidente y a todo lo que lo acompaña, también son parte de este proyecto porque produjeron alimentos para todo el país y en esta se olvida. Son todos, están todos incluidos en la cadena de los esenciales. Pero bueno, se equivoca una vez más como se equivocó con el famoso velorio de Maradona, una irresponsabilidad total. Yo puedo ser peronista, pero no banco estas cosas tan turbias. Son muy críticos, ¿no? A pesar de ser peronista. Tengo que decirlo, sin ponerme colorado, que los peronistas cometemos errores. Y esto es un error que cometió el peronismo. Y yo como peronista lo digo porque gracias a Dios no tengo compromiso con nadie. Y eso para mí es importante. Puedo hablar libremente porque no me debo callar nada. Y en esta el peronismo se equivocó, como se equivocó con el velorio, como se equivocó con cuantas cosas. Porque más de una persona perdió un ser querido y no pudo despedirlo. Pero como era una figura que, ojo, no tengo nada contra el fútbol, que no se malinterpreta. Pero esto está mal porque el gobierno autorizó en la Casa Rosada y metiendo una vez más el peronismo a paña delincuente. Porque hubo personas de la Barra Brava que estaban hasta las manos y estaban adentro de la Casa de Gobierno. Y eso es lamentable. Bueno, bien. Esa mirada bien tajante. No hay ningún matiz ahí. Miguel, contame justamente esto, ¿no? Porque vos decís, bueno, se equivocaron. No, no debía ser así. Bueno, ¿qué hace el Sindicato de la Carne desde su perspectiva y desde sus recursos para hacerlo de la manera que creen correcta? Bueno, nosotros siempre hemos tomado medidas que fueron de prevención. Preventivamente se sacaban a los trabajadores cuando empezaban con algún síntoma y se sigue haciendo, se sigue controlando. Para eso también el gremio, la obra social, el equipo que compone la Federación de la Carne, hemos tomado una decisión muy importante. Y por qué digo importante? Porque en Salto debemos ser, creo, de los únicos, siendo un poquito con el perfil bajo. Pero sí hemos traído más de 800, ¿cómo es? Tests rápidos para los trabajadores nuestros. El cual estamos destinando ya, le hemos llevado a la empresa Seichu, ya hablé con la anónima para vivir, regresemos de las vacaciones, para que sepamos si tienen anticuerpo o no tienen anticuerpo los trabajadores. Así que eso es una forma de prevención, es una forma de trabajar con compromiso. A veces no solamente, yo siempre digo, no pasa por una fiesta, un regalito más, un regalito menos. Bueno, pasa por la prevención en salud y hoy tenemos que cuidar la salud. Quien te habla lo tuvo y sabe que puede hablar del COVID porque me pasó y la pasé mal. Pero bueno, hoy es para nosotros importante la prevención y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para esta pandemia que realmente, en esta no nos tuvieron en cuenta. Pero el sindicato y la obra social siguen trabajando para la prevención. ¿Y en qué consiste ese test rápido? Porque uno dice el test rápido, pero uno tal vez no tiene idea profundamente de de qué se trata. ¿Cómo hiciste para conseguirlo? Digo, porque vos tuviste esa posibilidad y, no sé, a nivel nacional, vamos a hablar a nivel nacional, no lo tuvieron. Bueno, yo pertenezco al directorio de la obra social, soy director de la obra social de la carne, el cual en una reunión se tomó una decisión, el presidente de la obra social, el compañero Fantini, de empezar a adquirir test rápido para que en las filiares no faltase ningún test rápido por cualquier cosa que pudiera pasar. Y sabemos que esto se va a agravar. Todos los países se viene la segunda ola. Pero bueno, se toma muy livianamente y nosotros nos estamos preparando para eso. Entonces, para nosotros es simplemente un pinchazo, es como si fuera parecido a un test de embarazo. Ajá. Así es, no es exacto, pero parecido. O sea, con un pinchacito lo hace la doctora de cada empresa. ¿Por qué? Porque la caja viene de a 20 y hay que usarlo, no es para dejarlo o repartirlo como repartieron en algún momento algunas cosas. Esto no, esto se va a hacer seriamente con un médico que lo administre. ¿Por qué? Porque hay reactivos que si lo abrimos y no lo usamos se vencen. ¿Y ya se realizó en la empresa? Ya estamos realizando en la empresa. Incluso me hice yo el primer test, me lo hice yo en la empresa Seichu con la doctora Brindo, para ver si había generado anticuerpos. Después se hicieron dos personas más y bueno, y así vamos a seguir trabajando para que salgamos de la duda. Porque hay gente que lo ha tenido, o hay gente que no sabe si lo tuvo, y a lo mejor lo tuvo y no se dio cuenta. Este virus es muy particular, va mutando continuamente. Totalmente. ¿Y por qué no hubo fiesta de fin de año? ¿Por qué no hubo festejos? A ver, nosotros tenemos una responsabilidad del primer día de la pandemia, dijimos que íbamos a trabajar y cuidar a nuestros trabajadores. Hoy sería una actitud, te diría, faltar a la palabra, porque nosotros mantuvimos una posición con el COVID y vamos a seguir trabajando. Y vos ves que acá en Salto se hace fiesta en todos lados, no debemos ser tan hipócritas. Se hacen fiestas privadas por todos lados. Nosotros dijimos, bueno, si el sindicato de la carne hiciese una fiesta, y enseguida salimos en primera plana porque es el sindicato de la carne. Sabemos que cumplimos un rol y molestamos, porque es así. Molestamos a algunas personas que a veces, en la crítica, en vez de construir, quieren destruir. Y la verdad que ya con la que pasé no van a destruir tan fácil porque voy a defender el sindicato, la obra social, como si fuera mi casa. Y la otra cosa que tenemos una responsabilidad es decir, cuidar a nuestros trabajadores. Hoy hacer una fiesta, eso significa 1.300 personas mínimo aglomerados en un salón que es amplio, pero no rinde las condiciones de seguridad que por ahí necesitaríamos. Entonces, por una cuestión de respeto a cada vecino de Salto, tomamos esa decisión. Y el respeto genuino a nuestros trabajadores. Bueno, eso está muy bien. Ahora, ¿cuáles son los proyectos? Porque sabemos que el sindicato de la carne trabaja mucho para sus afiliados. Hubo muchos proyectos para este 2020 que no se pudieron cumplir o que tal vez tenés la idea y se pospusieron. Bueno, decime cuáles de estos proyectos, como por ejemplo la universidad, que era uno de los que nos interesaba porque nos parece que es una buena iniciativa para todos los trabajadores. ¿Qué pasó con ese proyecto? Bueno, lo de la universidad tomé una decisión. ¿Por qué? Y te voy a decir, voy a decir libremente, lo voy a decir libremente porque no tengo problema. Con todo lo que ha pasado en Salto referente a la cámpora, son malas experiencias. Y la verdad que yo no quiero delincuentes adentro del sindicato. Porque acá la cámpora salió a bancar delincuentes o de mujeres que ocupan espacio. Y la verdad que he tenido malas experiencias. Y en el contrato me dejaba, no era todo blanco, tenía grises. Y a mí cuando hay grises no me gusta. Entonces tomé la decisión que voy a esperar, porque voy a tener otras oportunidades, pero no bancándome que sea gente de la cámpora. Cuando en Salto, la verdad que no hemos tenido buenas experiencias con la de la cámpora. Porque han sido... Mantienen vago y mantienen... Porque creen que todo es sacarse una fotito entregando una bolsa de mercadería. Y eso es la política para la cámpora y para el peronismo mismo. Yo digo, viva el peronismo. En una bolsa de mercadería no puede faltar la polenta en verano. Lamentable que todavía el peronismo siga pensando con esa cabecita que queda a fideos. Hay que dar... No, vamos a darle a los chicos una dieta como corresponde. Y no sigamos repartiendo fideos incomible o en pleno verano polenta. Bueno, yo en esa no voy a entrar y no entraré jamás. Entonces por eso he propuesto eso. Mientras no cambie y me demuestre que vamos a dejar los delincuentes de lado y vamos a llevar en un proyecto a gente seria, genuina y con compromiso. Y que cambiemos nuestra cabeza que no pasa por dar dadas y vas continuamente desde el peronismo. ¿Y cómo se soluciona o digo, de qué forma ayudarías a los trabajadores tal vez? Como vos decís, no les voy a dar polenta, no les voy a dar fideos. ¿De qué forma se les puede ayudar? A ver, yo sigo sosteniendo que los recursos del Estado se malgastan. Veámoslo acá, no vayamos tan lejos. Acá tenemos frigoríficos de cerdo, frigoríficos vacuno y de pollo. No compramos los frigoríficos. Entonces creo que se pagan mucho sobreprecio. Vos fijate que hace unos cuantos meses la mercadería que da desarrollo social se había pagado el sobreprecio. Sigue estando el jefe de compra. Sigue estando el arroyo al frente de la Secretaría de Acción Social cuando no tendría que... Fue pésimo, fue lamentable malgastar los fondos del Estado. Bueno, esa es la política. No coincido con esa política porque sea peronista tengo principios que no los voy a traicionar y menos a mi edad. ¿Y crees que hay una cuestión de orden, de gastar más de lo que entra? ¿Cómo funcionan esos recursos que puede dar la nación o la provincia al resto? Yo creo que tenemos que enfocar a las empresas. O sea, el Estado tiene que enfocar a las empresas y no pagar sobreprecio. Pagar precios es coherente. No podemos pagar las cosas el doble o el triple de lo que valen. A ver, primero tener que cambiar la cabeza. Dejar de ganar millones y fortunas por mes cuando un trabajador tiene que vivir con un mísero sueldo. Entonces creo que los políticos deberían bajarse el sueldo. Tendrían que ganar dos o tres salarios mínimos a ver si viven. Para que sí sepan lo que es trabajar, levantarse a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana e ir a trabajar por un sueldo. Bueno, los legisladores tendrían que quitarse un poquito esa zona de confort que tienen. ¿No hay posibilidades entonces de volver con la idea de la universidad? Por el momento no. Yo voy a ser muy claro en esto. Si este gobierno me demuestra que realmente no va a apoyar más delincuentes, lo tenemos acá, en la Secretaría de Trabajo. Una persona que no puede estar ni al frente de una calecita. La ponen en... ¿Y por qué? Y bueno, porque una compañera. No, yo compañero tengo, pero no delincuentes. Y tenías otros proyectos que en algún momento hablábamos, tal vez fuera de cámara, sobre el sindicato mismo, ¿no? Digo, había allí alguna odontología, algo de eso. Contame un poquito más de qué pasa dentro del sindicato. Bueno, ya están prácticamente ya terminados los consultores, está el sillón, están los esterilizadores, está todo. El año próximo, entre enero y febrero, ¿no? Porque es un mes que la mayoría está de vacaciones, pero en febrero ya vendrá odontólogo de Buenos Aires, va para hacer implante, para hacer ortodoncia. Y el sindicato, por eso digo que a veces nos pasa por una botellita más, una botellita menos, que nos critican. Y es lógico, yo sé que molestamos. Pero fíjense qué importante. ¿Por qué crees que molestan? No entiendo. ¿Molestamos por qué? Porque nosotros hacemos una política diferente a lo que están acostumbrados. Entonces, si acá no coincidimos con el gobierno de turno... Ah, no, he escuchado de algunos periodistas que dicen Sí, pero Miguel no se define. ¿Por qué me tengo que definir? Decir, sí, acá estoy para lo que... No, no, no. Yo soy muy crítico de las cosas y lo voy a seguir siendo. Con Ricardo Alessandro tengo una excelente relación, pero cuando lo tengo que criticar, lo critico porque se lo he dicho a él. Una de las cosas, por ejemplo, si tenemos... Vos fijate qué loco, ¿no? Tenemos cuántos terrenos tiene el municipio en el Banco de Tierras. ¿Por qué tiene que esperar a Abril para empezar a sacar eso cuando hace un año o dos que lo tiene? ¿Por qué? Bueno, eso habría que preguntarle por qué. Porque esperamos... No podemos ser tan vil en esto. ¿Por qué? Porque es una política baja, pero en todos lados se usa. El gobierno nacional también lo hace. Entonces, empezar a hacer los lotes en abril, cuando estamos cerca de las elecciones. No, debemos laburar todo el año, debemos cambiar todo el año, trabajar para darle lo mejor a Salto. Bueno, el sindicato también. No pasa. Yo le decía, la misma caja navideña que dimos este año es la que dimos el año pasado. Pero, ¿qué también hacemos? Dice, no hubo fiesta. Y no, no podemos hacer fiesta. ¿Qué hicimos ahora? Decir, bueno, el 10 de junio vamos a hacer la fiesta y trasladaremos los premios que no sorteamos, lo vamos a sortear ahí. Y con el tema de salud, para nosotros es más importante la salud que una caja. ¿Por qué? Porque ortodoncia. Decime qué obra social, qué obra social en Salto o en la zona o la prepaga, va a dar, da ortodoncia para los niños. Bueno, nosotros estamos trabajando porque vamos a hacer un esfuerzo y vamos a trabajar y vamos a darle hasta los 12 años la ortodoncia a los chicos sin que paguen un peso. Eso es política. Eso es política gremial y general. Trabajamos para darle lo que corresponde al trabajador. Fíjate si en este país las cosas que se podrían dar si dejan de meter la mano en la lata y si dejaran de pagar los exuberantes sueldos que ganan un diputado, senador. Bueno, todo está por la milanesa. Bueno, nosotros no estamos por la milanesa. Hay un tema muy importante que siempre te pone o los pone como en el ojo de la tormenta. Son los malos olores en nuestra ciudad. Y esto pasó recientemente, el fin de semana hubo muchas quejas. Recordemos a toda la gente en redes sociales se generó la queja. Y bueno, luego hubo una conferencia donde explican también hay que, o sea, nobleza obliga a decir que dijeron también que tuvieron toda la predisposición del lado de ustedes. Bueno, queremos saber, porque estuvimos también en un tiempo con vos y nos contaste de que habían hecho con el OPDES, habían trabajado y habían estado allí para saber exactamente qué es lo que pasaba, qué tenían que modificar. ¿Cómo está eso ahora? Bueno, la empresa, primero la funcionaria, debo reconocer que se manejó, que así tiene que ser. El que habla del tema debe ser alguien entendido. Entonces, no podemos, como se hizo en algún momento, cometer errores que apuntamos a fulano como enemigo. No, esta funcionaria se dedicó y fue, como yo digo vulgarmente, se ensució las patas. Fue, anduvo recorriendo a ADCAR, anduvo recorriendo a Szechu. Eso es lo que debe hacer un funcionario. Yo incluso he hablado mucho con ella mientras recorríamos y le decía, ¿sabés qué? También no nos olvidemos de ordenar la casa. ¿Qué significa ordenar la casa? Que si es medio ambiente, es medio ambiente todo. El basural también es medio ambiente, la depuradora es medio ambiente, todo. Entonces, realmente pude entender y tengo que reconocer que la funcionaria es muy respetuosa desde su trabajo y la verdad que se ocupó de andar recorriendo los lugares. Que eso es importante, no hablar por lo que dicen. Como en algún momento habló una portadora de apellido que, bueno, que mataba gente, que no sé las cosas que decían, cuando no conocen nada. Y debo reconocer que esta funcionaria se encargó, fuimos a recorrer distintos lugares y ver. Yo le decía, mirá, si realmente fuera contaminante no habría vida y hay pato, tortuga, de todo. ¿Que los olores son molestos? Sí, pero los olores se producen por las altas temperaturas, por ahí tienen que destapar la chimenea, el vapor, hay muchas cosas. Pero se va corrigiendo. Si nosotros tomamos de lo que fue el año pasado a lo que es este año, los olores van disminuyendo. Y las empresas van haciendo, también, van haciendo inversiones. Pero bueno, a ver, no solamente lo digo, tiene valor mi palabra, sino también la de la funcionaria, que fue muy clara. Sí, muy clara. Y el OPDES que está viniendo. Incluso viene el OPDES y no se entera la municipalidad y está viniendo el OPDES a hacer los controles. Así que por ese lado, yo sé que, yo también lo siento al olor, no es que vivo en una cajita cristal y no lo siento. Yo también siento los olores y me preocupa y sí llamo enseguida a ver qué está pasando. Pero bueno, se están haciendo las inversiones más de lo que la gente por ahí cree. Pero bueno, hay algunos agitadores que continuamente están. Les quiero decir que yo tampoco soy responsable de los olores. Directo. Trato de cuidar de la mejor forma. Exacto. Bueno, Miguel, contanos qué proyectos hay para el próximo año, si ya tenés algo ahí que nos podés adelantar. Más allá de que nos contabas esto, de que por lo menos la universidad no y que sí los consultorios, por lo menos de odontología. Los consultorios van a ser exclusivamente para nuestros afiliados y después vamos a ver si lo hacemos porque no va a ser una consulta de las que están cobrando hoy en Salto. Yo te diría que la consulta médica de un odontólogo en nuestro sindicato va a ser del 50% menos que lo que están cobrando acá. Un implante... Eso es un beneficio, un beneficio para los afiliados. Un beneficio para nuestros trabajadores pero después lo vamos a hacer abierto a la comunidad. ¿Por qué? Porque no se puede armar el robo a mano armada porque hoy un trabajador, pongámosle de cualquiera, de cualquier actividad, no puede pagar 700, 800 pesos una consulta. Bueno, el sindicato le va a cobrar el 50% a los que no tienen nada que ver con el sindicato. El sindicato va a traer la persona que hace los implantes y van a salir el 50% menos. ¿Va a ser un profesional? Un profesional que viene de Buenos Aires con todo lo que tiene que tener un profesional porque se lo exigimos, aparte, va a venir un ortodoncista, todo de Buenos Aires y va a cobrar el 50% menos de lo que sale acá en Salto. Es una vergüenza. Pero para nosotros no es recaudar, para nosotros es el crecimiento sindical, el crecimiento en salud, porque eso es lo que tenemos que apuntar. Y ojalá todos los gremios pensemos de igual manera cuando tratamos de hablar de ortodoncia para nuestros hijos. Porque sabemos, yo lo he sufrido, cómo cuesta hoy una ortodoncia en Salto. En mi hijo más grande lo tuve con la ortodoncia me salió un disparate. Y cuando vos decís el 50% menos, ¿y qué vamos a hacer? Traer a los profesionales acá. Los instalamos en el sindicato. Y no van a poder hacer nada porque lo hacemos nosotros. Y lo vamos a hacer abierto porque creemos que le tenemos que ofrecer a la comunidad de Salto algo importante. Y eso es abrir un poco las puertas del sindicato y de la obra social para que otras personas puedan venir a hacerse un implante. y que le cueste el 50% menos porque si no, siempre se apunta a un elite. ¿Quién tiene hoy para hacerse un implante de 20.000 pesos? Mínimo. Nadie. Bueno, acá también se le va a dar posibilidad de pagarlo. Entonces, estamos trabajando en ese proyecto que para febrero ya va a estar normalizada la situación. Los consultorios ya están terminados. Quiero decirles que el sindicato gracias a Dios a la fecha que estamos no tiene una sola deuda. Ha pagado todo. Hemos terminado un año en algunas cosas muy buenas y en otras no tan buenas porque pasamos en esta pandemia un montón de problemas. ¿Tuvieron muchos contagios? ¿Mucha gente aislada? Tuvimos muchos contagios, mucha gente aislada. En el mismo gremio también tuvimos compañeros aislados. Se ha hecho un trabajo muy duro y es desgastante que ya terminás el año ya con las minis más fuerza pero sin levantar la guardia. Y digo, lo que resta ahora que te tomás como un momento para estar tranquilo para descansar o ya arrancaste planeando y trabajando para el próximo año. No, yo quiero decirle a todos que Tapia no se toma vacaciones. Yo no tengo ese privilegio. Estamos trabajando con mis hijos también en lo que es el buffet de compañía. Seguimos trabajando. ¿Cómo va eso? Eso va muy bien gracias a Dios. Debo agradecerle a mis hijos que me acompañan. Eso es de ellos en un emprendimiento familiar como lo dije. y decir que no me voy a tomar vacaciones. Me van a ver en el club, me van a ver en el frigorífico, me van a ver en el sindicato. Este año no me voy a tomar vacaciones porque creo que con todo lo que hemos pasado tengo que estar hoy más que nunca cerca por cualquier cosa que pase. ¿Crees que tu mirada o esa visión que vos tenés es la forma o alguna de alguna manera para el crecimiento para el más crecimiento de nuestra ciudad? Porque Santos se expandió muchísimo y como siempre decís vos hay que apuntar a mejorar la calidad de vida del trabajador y que pueda acceder a ese trabajo para tener todos los beneficios que ese trabajo da. ¿Crees que es una fórmula para el crecimiento económico? Bueno, y sabemos todo lo que da tener un trabajo, ¿no? A ver, salto el gasto que producen los trabajadores de toda la industria no solamente de la carne no te olvides que Arcor tiene también mucha cantidad de personal esa plata queda en salto todo queda en salto lo que habría que trabajar y le pido ya que me da este espacio a los concejales trabajar en un proyecto de que las tierras vayan destinadas a todos los trabajadores de la industria que se haga un buen trabajo donde no se usen las casas de los barrios se lo dije al intendente incluso le mandé una nota y le decía Ricardo que no pase esto porque muchas casas de barrio hoy las tienen como casa quinta algunas casas se han vendido se han hecho un montón no, que esos terrenos darle la posibilidad a los trabajadores pero a todos no pido por la carne a todos los trabajadores de la industria que tengan la posibilidad si no tienen un terreno no tienen a acceder a la tierra para que puedan levantar porque la constitución está en plena vigencia entonces creo que la constitución dice es muy clara entonces creo que hay que poner por manifiesto la constitución y los concejales tienen que trabajar tienen la nota que le mandé al intendente y que pronto se la haré llegar a todos los bloques para que estén atentos y empiecen a controlar todo entre todo tenemos que controlar que no se dispare nada y que las tierras vayan destinadas no a personas que quieren invertir sino que vayan destinadas exclusivamente a trabajadores genuinos dejemos mantener vago que el vago no nos da nada lo que producen y lo que le dan a salto el potencial son los trabajadores llamémosle ARCOR la anónima acoplado salto todas las industrias a tu salto si alguna me olvido pero todas las industrias que viven en salto son los trabajadores los que dejan a salto un potencial impresionante ustedes ven que en salto no hay desocupación no hay desocupación como sufren otras ciudades entonces salto tiene un potencial que los trabajadores gastan en salto y la plata el sueldo lo dejan en salto devolvámosle un poco a esos trabajadores que tanto espera de la clase política bueno ojalá ojalá sea así porque creemos que eso es una buena iniciativa yo creo que es tan difícil hoy acceder a una casa a un terreno para la verdad que tener la posibilidad es fundamental bueno Miguel algo que quieras agregar un saludo aunque sea dejame un saludo lindo para los trabajadores para la gente de salto cuando están escuchando para mis trabajadores mis compañeros desearles un feliz año nuevo a cada vecino de salto también lo mejor lo mejor para el año próximo que yo pido que sea un poquito más liviano que podamos tener toda la posibilidad de acceder a todos los sueños que tenemos y creer en un salto mejor un salto que sea más equitativo un salto para todo y no para unos pocos eso es lo que le pido a Dios y al levantar la copa pido por la salud de todos de todos los vecinos de salto que Dios lo bendiga y que en cada hogar no falte el pan en esta mesa muchísimas gracias gracias Raúl gracias